Regálame la risa que se esconde detrás de esa mirada Regálame en un beso la poesía que he guardado en mi alma Busquemos un camino imaginario y el tiempo se detenga en un abrazo Que el viento sea el que hable sintiendo tu respiración Y en medio de la nada dejar que grite el corazón Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad Regálame una noche azul en donde solo brilles tú Regálame un atardecer que barba al borde de tu piel En donde pueda descansar y así quererte más y más Regálame un minuto más Regálame esos ojos que dan vida a mi vida en las mañanas Y sana las heridas que sufrí cuando creía que volaba Resuélveme las dudas con tu encanto Y así sabrás por qué te quiero tanto Que nadie nos detenga, que fluya libre nuestro amor Y en medio de la nada dejar que grite el corazón Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad Regálame una noche azul en donde solo brilles tú Regálame un atardecer que duerme al borde de tu piel En donde pueda descansar y así quererte más y más Regálame un minuto más Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad Regálame una noche azul en donde solo brilles tú Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad Regálame un minuto más que dure hasta la eternidad